Esto que están escuchando se llama Eclipse, es del compositor español Marcos Fernández, quien forma parte de un selecto grupo de compositores cuyos temas va a tocar el próximo viernes, la Orquesta Contemporánea de Sydney. Marcos es un joven músico barcelonés que reside en el Reino Unido y que ha recibido más de 20 galardones en distintos países del mundo y ha trabajado con algunos de los más renombrados directores de orquestas sinfónicas. Fuera de explorar con los sonidos contemporáneos e incluso componer para cine, Marcos también se ha embarcado en proyectos especiales, como por ejemplo componer música con fines curativos. Con Marcos Fernández conversamos en Hora 13. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Marcos, el próximo viernes prácticamente haces el estreno en Australia de una obra, Resonancia para Orquesta. Háblanos un poquito de esta obra. Eso es, pues ganó un premio que organiza una de las orquestas de España, la Sinfónica de Asturias, hace dos años. Y bueno, desde entonces pues se ha tocado en España, en Bulgaria y ahora pues en Australia, que gracias a la Fundación Esgay y a la Embajada Española, pues puedo atender al concierto. Entonces la obra, pues tal y como el título indica, pues juega con el recurso de la resonancia, ¿no? No de una forma pues natural, no utilizo la resonancia de la sala de conciertos, sino que es una resonancia creada de forma artificial, los instrumentos de la orquesta la crean, yo les indico cómo, ¿no? Con las notas escritas en la partitura, y entonces luego la gracia está en que esa resonancia artificial se puede manipular, ¿no? Bueno, Marco, sabemos que has sido prácticamente un compositor multigalardonado, has ganado muchos premios en distintas partes del mundo, pero también hay que decir que has sido profeta en tu tierra, porque te has hecho acreedora varios premios, entre ellos varios que exaltan a los compositores jóvenes. A propósito, ¿cómo un músico joven decide en qué momento, cuál tendencia musical va a seguir, ¿no? La música de cámara, la música sinfónica, o se separa de la música popular. ¿Tú te has separado de la música popular? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música popular, he tocado un poco de guitarra eléctrica, yo nunca me he querido separar, o sea, casi diría que he querido tomar influencias de otras músicas, no solo la música popular, sino también la étnica de las naciones celtas, ¿no?, como se suele decir, el flamenco incluso, o sea, yo en mi caso, y creo que puedo hablar también de muchos compositores actuales, he buscado influencias en muchos otros géneros. La gracia está en, quizá, pues en crear algo nuevo, ¿no?, con estas influencias de otros géneros y estilos, y ahí es donde entra la música contemporánea. Lo que estamos haciendo en este género, pues es crear una experiencia única, ¿no?, en el espectador que escuche algo que, pues gracias al haber recibido influencias de donde sea, pues el espectador pueda escuchar algo nuevo que no ha escuchado antes, ¿no? Entonces, pues, bueno, no es que yo haya decidido me voy a meter en la música contemporánea, sino que ha ido surgiendo poco a poco al haber estudiado piano, pues ahí ya tenía una trayectoria clásica y, pues, poquito a poco se han ido mezclando el clásico con lo popular y, a la venga, aquí estamos haciendo música contemporánea. Bueno, has tenido también la oportunidad de trabajar en algo que a nosotros nos suena como muy interesante y es componer música para pacientes, o sea, música que se te ha encargado de un par de hospitales allá en Londres y en Chelsea, precisamente para gente que sufre de depresión o de enfermedades o condiciones mentales. Cuéntanos de este proyecto. Sí, es un proyecto muy bonito. El primer encargo que recibí fue con el Hospital de Chelsea y, pues, es un hospital, aparte de ser un hospital bastante interesante donde te puedes pasear y realmente tener un rato agradable que no suele suceder en los hospitales hoy en día, ¿no? Pues aquel es un poco diferente. Pues este hospital tiene una colección de arte, pues muchas de esas obras han sido donadas, etcétera, y este año, pues, querían ir un poco más allá y decir, pues mira, vamos a realizar encargos a compositores que se inspiren en estas obras que tenemos de arte para que así el paciente pueda realizar un recorrido a través de esas obras de arte y escuchar las músicas que han sido inspiradas en esos cuadros o en esas exposiciones, ¿no? Entonces yo era uno de ellos y la gracia estaba, pues, en escribir algo que, aparte de estar inspirado en ese cuadro, le permitiera al paciente olvidarse de su enfermedad o de sus historias, ¿no? Y entonces, pues, eso todo aporta beneficios al paciente. ¿Y este proyecto condujo también al otro, al del Soul Light Project, que tengo entendido también que es un proyecto similar? Sí, sí, está relacionado con medicina también, pero son separados. El Soul Light Project es un proyecto de una empresa pionera en Edimburgo que se llama Museumantic y lo que hacen ellos son ofrecer música donde un usuario puede, prácticamente, en tiempo real, puede cambiar el carácter de la música, pues, mediante un gráfico o con una aplicación online. Entonces, sí que este proyecto está más encaminado a lo que es depresión y aquí sí que estaríamos hablando de algo ya más detallado donde un usuario, que por lo general es un paciente, manipula la música acorde al estado de ánimo en el que se siente. Si hoy es lunes, por ponerse un ejemplo, y se siente feliz, pues, en el gráfico dará un valor positivo a la música. Si mañana es martes y está más triste, pues, el valor que le dará al gráfico será más negativo. Entonces, a lo largo de la semana tendrá un gráfico y ese gráfico le dará una música que se comporta con cómo él se ha sentido durante la semana. Como un ensamble entre nuevas tecnologías, tratamiento y música. Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito y, además, tiene mucha elección por hacer cosas de este tipo y, bueno, los compositores involucrados también, porque, claro, no es una cosa que se hace a muy menudo, ¿no? Además, es también darle un uso distinto a la música, ¿no? Sí, 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 con fines curativos, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que hasta ahora la música siempre había estado en el lado de entretenimiento, ¿no? Y ahora parece que, mira, se puede utilizar de forma medicinal, ¿no? Bueno, es Marcos Fernández, un compositor barcelonés, que se encuentra en Sidney porque el próximo viernes estará con la Orquesta de Música Contemporánea de esta ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13. Muchas gracias. Gracias.